Tenemos que trabajar en toda la estructura del negocio, aunque seas tú la que lo atiende, o aunque tengas un mesero, o aunque no tengas meseros, tenemos que encontrar la manera de hacer algo diferente. ¿Ok? Apunta a eso. Un diferenciador. De nada me sirve que mi negocio lo tengo en Amatlán y que la gente lo ve en Veracruz, en Puerto. Pues alguien de Puerto no va a venir a mi lugar a comer, ¿están de acuerdo? Tengo que empezar a llamar la atención de la gente que está cerca de mi zona demográfica. ¿Ok? Hay que encontrar esos puntos. Nosotros siempre nos estamos innovando, siempre estamos creciendo, siempre estamos sacando cosas nuevas. Siempre estamos pensando cómo actualizarnos, cómo sacar un mejor producto, cómo dar un mejor servicio. No podemos avanzar a la siguiente sesión si no tienen su diferenciador del negocio, si no estás buscando ese líder que tienes que contratar, porque también tienes que ver que esa persona no es interesada. Cuando esa persona tiene hambre, el inicio va a aguantar y va a estar contigo, porque él está esperando esa convicción y ese crecimiento. Más o menos, ¿cuánto podría ganar un personal? No hay un líder, por decirlo. Cuando yo no estoy, tengo que estar llamando por teléfono, cómo van las cosas. No tienen el sentido común. Tu tiempo debe de estar libre para que tú estés pensando en cómo generar más, porque tú te estás desperdiciando si te la pasas cobrando, si tú atiendes al cliente, tú te desperdicias. Tú tendrías que estar pensando en cómo hacer crecer la facturación del negocio. Tienes que entender que tienes que tener dos luis, que es lo más difícil de hacer, duplicarte es lo más difícil, pero sí se puede. Encontrar ese talento joven, no verlo como un empleado. Tienes que ser transparente con él, tiene que ser alguien de confianza. Porque cuando alguien es empleado, le vale si vendes o si no vendes. Cierras a las 7 o si cierras a las 10. Porque lo único que busca es que le pagues. Y tú vendas o no vendas, él va a cobrar. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué hora cierras el negocio, por ejemplo? A las 6 de la tarde. Si tú tienes a una chica que está ahí en caja, ya está cerrando, está haciendo el corte y de repente llega este pelado y abre la puerta, o esa persona que está en caja, que es un empleado común, al verlo va a decir, ya cerré, le hice corte, ya me aclaro en el sistema. Y ahí está la lana, ahí está el cliente, ¿no? Como tú eres dueño, a la hora que llegue tú estás ahí para venderle, ¿no? Pero sí tenemos que estar en la constante búsqueda de ese líder de negocio, ¿ok? Para que tú vayas a buscar clientes fuertes. Más ventas. El negocio siempre es vender más. Si ya vendes 15 mil, hay que vender 17, hay que vender 20, hay que vender 25. Siempre tenemos que estar buscando cómo vender más, ¿ok? Más ventas. Más ventas. Más ventas. Más ventas. Más ventas.